¡Aquí está! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 3 6 6 6 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 13 14 14 15 15 Estamos jugando a todos juntos, hasta que lo cago a uno. Buenas tardes hermano, buen día. Pero tienen que agarrar uno débil, güey. Échale, échale, amig. ¿A quién lo tiene menos? Porque así dijimos al inicio, güey. ¿A mí? ¿Qué tiene?